Monti Libi vivirá el último partido de una temporada de ensueño. El Girona tratará de cerrar el curso dándole una alegría a su afición tras haber perdido sus tres encuentros anteriores en casa. La verdad que viene uno de los mejores equipos de la liga y después de la gran temporada que hemos hecho en general, para mí creo que es el partido ideal para acabarlo con victoria y despedir así un gran año delante de nuestra afición. Pablo Machín no podrá contar con una de sus mayores bazas, la de Portu, autor de 11 goles que se pierde el partido por sanción. Precisamente el delantero del Girona se pierde el duelo ante su exequipo, el Valencia, que llega con los deberes hechos tras haber certificado su presencia en Champions el pasado fin de semana.